El profeta Amós en el capítulo 5 versículo 6 dice Buscad a Jehová y vivid ¿Desea usted liberación del estrés que está atravesando? ¿Quisiera que algo tranquilizara sus temores o le diera una perspectiva fresca de sus luchas? Si es así, meditar en la palabra de Dios puede revolucionar su vida El Padre quiere que usted se relacione con Él Que guarde silencio en su presencia a fin de poder hablarle y enseñarle sus caminos Desdichadamente se perderá la actividad, la dirección y la intervención de Dios en sus circunstancias Si no aprovecha la oportunidad para escucharlo y conocerle mediante su palabra Por supuesto que la vida es ajetreada y tal vez usted piense que en realidad no tiene tiempo para quedarse sentado en su presencia Sin embargo, dese cuenta de que cuando deja a un lado su relación personal con Dios, pierde mucho más Pierde gozo, pierde paz, poder, amor y sabiduría E incluso el mismo propósito para el que fue creado El Padre le ama íntimamente, con una profundidad imposible de medir Así que dedíquele tiempo y permítale que pueda contar con todo lo que usted es No tenga duda alguna de que hallará todo aquello que ha estado anhelando encontrar Podemos orar de esta manera Padre, ayúdame a conocerte Enseñame tus caminos para que pueda amarte más y obedecerte fielmente Amén